Bienvenidos, esto es Aprendas a Patear con Siba. Si has seguido los videos anteriores, sabrás que hemos estado dialogando sobre el baile de la llorona. En esta ocasión te mostraré las diferentes combinaciones del paso básico. Para el balanceado frontal serán los mismos tres tiempos con los cambios de peso, pero de manera frontal. Comenzaremos con la derecha hacia enfrente, alcanza izquierda y se cambia a la derecha. Regresa a izquierda, alcanza derecha y hace el cambio de peso. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, izquierdo atrás, 1, 2, 3, Derecha, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Comenzaremos con el pie derecho, el primer balanceado que es 1, 2, 3, y al momento de regresar con la izquierda cambiaremos de dirección. 1, 2, 3, y otra vez, derecho, 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, derecho, 1, 2, 3, izquierdo, cambio. 1, 2, 3, derecho, 1, 2, 3, y cambio. 1, 2, 3, lo haremos un poquito más lindo. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. El balseando cruzado es exactamente en los mismos tiempos y en los mismos cambios de peso. La diferencia es que comenzaremos con el derecho cruzando hacia el lado izquierdo, alcanza el izquierdo y hace el cambio de peso. Nuevamente ahora la izquierda cruzará hacia el lado derecho y se hará el cambio de peso. 1, 2, entonces haremos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, recuerda cambiar la dirección, no podemos mantenerlos en su frente haciendo esto, esto es incorrecto, siempre tenemos que cambiar un poquito nuestra dirección, 1, 2, 3, y ya cambié mi dirección nuevamente, y 1, 2, 3, lo haré de espaldas para que sea mejor, derecho cruza, 1, 2, 3, izquierdo cruza, 1, 2, 3, nuevamente derecho, 1, 2, 3, izquierdo, 1, 2, 3.